¡Ho, ho, ho! Hoy vamos a cantar la canción de Navidad. ¡Cántala con nosotros! Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. ¡He! Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Campanas por doquier, resuenan sin cesar. Proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños con canción, las gratas nuevas dan en este día de amor y buena voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. ¡Hey! Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. ¡Cántala otra vez! ¡Ho, ho, ho! ¡Muy bien! ¿Te ha gustado esta linda canción de Navidad? ¡Cántala otra vez! ¡Tú puedes! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad!